Los equipos de campañas de Kamala Harris y Donald Trump finalmente acordaron enfrentar a ambos candidatos en el debate presidencial el próximo 10 de septiembre. El encuentro será sin público. Las normas son similares a las del debate entre el presidente Joe Biden y Trump el pasado mes de junio y se concluyó que los micrófonos estarán funcionando solo para el participante que deba hablar. Mientras llega el día de este encuentro que se celebrará en Filadelfia, la campaña sigue enfocándose en la economía. Desde Nueva York, el aspirante republicano dijo que su oponente es responsable del desastre económico en la nación. 1,3 millones de trabajadores se han quedado sin empleo en los últimos 12 meses. No sé si alguien sabe que la familia estadounidense típica ha perdido más de 28 mil dólares debido a la inflación galopante. Mientras tanto, la candidata demócrata se comprometió a estimular a los propietarios de negocios emergentes. A través de redes sociales, compartió su propuesta para reducir trámites burocráticos, mejorar los procesos estatales de licencias en zonificación y modernizar regulaciones. Por eso, parte de mi plan es ampliar la deducción fiscal para empresas emergentes a 50 mil dólares. Es básicamente una reducción de impuestos para iniciar una pequeña empresa. Por otra parte, la ex representante republicana Liz Cheney dijo que votará por la demócrata Harris. Afirmó que los electores no pueden darse el lujo de votar por un tercer candidato para detener a Trump. José Pernalete, Voz de América.